El campo de Gibraltar dispondrá de más de 800.000 euros en 2017 para el desarrollo de programas de innovación, internacionalización y emprendimiento, gracias al convenio entre la Diputación y la Cámara de Comercio. Se financia el 80% con fondos europeos y el 20% restante con fondos propios de la Diputación. Estamos hablando de una cantidad en números muy redondos, cercanos a los 200.000 euros de aportación a través del IEDT, del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial, que es la herramienta a través de la cual Diputación coordina estas actuaciones, que sirven de apoyo, en el caso concreto de nuestra Cámara, a iniciativas en programas de innovación, de internacionalización y de apoyo al emprendimiento por algo más de 813.000 euros. Cambiar el modelo de concertación social con todos los agentes económicos y sociales y por eso le pedimos a la Cámara que queríamos acompañarlos en la tarea de apoyar a todas las empresas ajenos al concepto tradicional de subvenciones o de apoyar determinados proyectos, sino que fueran ellos los que nos trasladaran, no solo en un primer momento el diagnóstico que tienen las empresas, sino las iniciativas en concreto para poder apoyarlas. Con esta colaboración se desarrollan tres programas. Uno de innovación para empresas, que permitirá la incorporación de nuevas herramientas de gestión y tecnologías de la información, así como la mejora de competitividad de empresas turísticas. Por otro lado, un programa de promoción internacional, con varias misiones comerciales y promocionales, y actuaciones de sensibilización y, por último, como tercera pata, programas de formación para favorecer el emprendimiento.